Música Estos llaman al presidente Danilo Medina a venir en su auxilio luego del siniestro incendio que dejó a 60 familias sin sus viviendas y a Juárez en el sector elegido el pasado lunes, producto de un cortocircuito. Auxilio a toda esta familia que se nos acaba de quemar la casa y al señor presidente Danilo que vengan a apoyo, auxilio a nosotros por favor, porque no tengamos nada, ni a dónde dormir, ni para dónde coger. El gobernador aquí no se ha aparecido, nada, respondernos por nada porque esta es la hora que nosotros no nos ha desayunado y mira cómo están los niños, que ellos tengan preocupación de tirarse a las 7 de la mañana, de ahí no algo, qué comer a los niños, ve cómo que estamos. Dicen que hasta el momento ninguna autoridad han pasado por el sector a darle su ayuda manifestando que se encuentran en las calles sin nada. No, estas mujeres están, ¿sabe qué? Dormiendo en el piso, ella es un niño que no quiere ropa, ella quiere andar a dormir. Estamos esperando el problema del señor presidente que nos resuelve este problema porque estamos en la calle todos aquí. De su lado, Ángel Martínez manifestó que se está realizando un levantamiento en el sector para que tanto la gobernación provincial como otras entidades canalicen las ayudas de estas personas. La ley pública hoy precisamente tiene un operativo de vacunación contra el tétano. La señora gobernadora solo estaba en espera de un listado que se le debía entregar ayer, ya se le entregó, para entonces canalizar las ayudas necesarias para todas las personas afectadas por el incendio. ¿Cuántas familias? Son 60 familias, sí, estamos trabajando en base a 60 familias. El siniestro ocurrió el pasado lunes en hora de la tarde en el sector elegido de esta ciudad donde se presume fue por un cortocircuito. Noticias 55, Marisela Gutiérrez. Gracias. Gracias.